¿Qué tal mi gente? Bueno, este vídeo es bastante, bastante serio. Vamos a hablar de ese... Bueno, se quitó la vida Erika Ortiz, como sabéis, y bueno, al suceder esto, los motivos no lo sabíamos, bueno, no estaría bien, lo estaría pasando mal, la reina Letiz y toda su familia, bueno, ya la viste y no, ahí no había protocolo, eso era llorar a moco tendido, como es lógico, había fallecido su hermana, pero lo más triste de todo esto es que años después, ahora Jaime Peña Fiel cuenta, y lo vamos a ver en un vídeo, que la culpable es la reina Letizia, o sea, fijar hasta qué punto su hermana Letizia Ortiz sería la culpable y la causante de haberse quitado del medio, ¿vale? Porque ya sabes que en YouTube hay que hablar las cosas así un poco, ¿no? Para que nos entendamos, de haberse quitado del medio, ¿no? O sea, es bastante fuerte esto que comenta, vamos a verlo y lo vamos a comentar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la pregunta de la hermana de Letizia, ¿se suicidó? Tengo, no lo cuento, no lo cuento, tengo una versión, a mí, yo soy una persona que me busco la vida como periodista, y a veces no me gusta que la gente me utilice, yo sigo muchas llamadas, tengo muchas anécdotas, algunas creo, otras no creo, y esta que me contaron, es terrible, pero bueno, te voy a contar. ¿Pero es de una fuente fiable, para empezar? Es que es fiable, eso es lo malo. Es lo malo, que lo que va a contar es de alguien que se puede fiar muchísimo porque es muy fiable lo que le han contado. Lo malo, lo malo, lo malo, porque cuando lo escuchen ahora van a entender por qué es lo malo. Bueno, dicen, dicen mis fuentes, no digo yo, mucho menos. Ya puedo decir... El honor de una persona, el que la estás dañando eres tú, tu fuente te está dando la información, pero no es el que la estás revelando, la estás revelando tú, en este caso Jaime Peña Fiel. Digo usted, si lo creo o no lo creo. Letizia tenía problemas para quedarse embarazada. O sea, había ligadura de trompa... Esto me parece lo menos malo y me parece deshonroso. Es decir, que una persona filtre, que una persona tiene algún tipo de problema físico o que no se puede quedar embarazada. Cualquier tema, ¿no? Yo creo que eso debe quedar la privacidad. Yo creo que esto no es interesante para que entendamos nada. Para mí no es interesante. Entonces, el hecho de contar algo privado porque él tiene contactos y fuentes me parece sucio. Porque, insisto, lo que va a contar no tiene nada que ver con cómo va a llevar la Casa Real, ella como reina. Como a eso no afecta lo que está contando, es un interés puramente amarillista. Yo, por mi fuente y por qué lo viví, es que ella iba a Valencia donde se le estaba tratando aquel problema genético. Pero según mis fuentes, según mis fuentes, que no lleva atención, Rika cedió sus hombros a su hermana para que pudiera embarazarse. Cuenta, que no yo. Que no él. No sé, hay mal pensado. Tampoco es algo necesariamente extraño, ni tampoco es malo. Ni tampoco es indicante. Y a Fencer, a aquella niña, a ella le tomó tal pasión, pues eran como sus medio hijas. La que le dice, según mis fuentes, le prohibió. Al haberle Erika donado los óvulos a Leticia, realmente se han generado con los óvulos de Erika, con lo cual es como si la hubiera gestado por gestación subrogada, para que nos entendamos. Eso sí, con los bichitos del rey. Pero eran sus medio hijas, ¿no? Está en lo cierto Jaime Peña Fiel. Si esto fuese verdad, que no lo sé. Subir hasta el suelo y acercarse a aquella niña. Y ese dice que fue el motivo por el que Erika se suicidó. No lo digo yo, lo dice mi fuente. Lo deja claro. No lo digo yo, lo dice mi fuente. Ya está. Él se cree que si le cae una demanda, ya está libre de pecado. Pero el que lo has contado eres tú. Jaime Peña Fiel. O sea, que se suicidó porque no le dejaba ver a las hijas, y eran sus hijas. Sus medio hijas, ¿no? Es que es muy duro esta historia, hermano. Es una historia apasionante. Es una historia de lo que es la vida muchas veces, de la realeza. Esas historias imbricadas que han vivido a lo largo de todos los siglos, la verdad. De traiciones, asesinatos. No digo que hayan matado a nadie aquí en este caso. Pero me refiero que son cosas muy bonitas. Sí, sí. Es una cosa muy bonita. Lo que pasa es que, bueno, que se acabe suicidando, pues evidentemente no es lo... Lo que pasa es que al mismo tiempo, otra fuente, sabiendo este tema, dice... Pero es que es difícil de creer cuando Erika tenía una hija, el día que se suicida, lo deja en casa de una vecina, para que no sea testigo de suicidio de su madre. Y estoy contando a usted con toda la libertad que me permite este medio, lo que yo sé sobre el tema. Ahora, que lo crea o no lo crea, eso es problema mío. En este caso, esto... Bueno, yo tengo, chicos, otra pregunta. Bueno, la verdad que es flipante lo que acaba de contar. Ha contado cosas que creo que estaban fuera de orden, que no tenían sentido, que lo único que van buscando era hacer daño a la Reina Alticia. Sigo pensando que este señor tiene algo contra ella, no entiendo el qué. Entiendo que no le pueda gustar ciertas cosas. Yo creo que le tiene como envidia de haber entrado en la realeza sin ser Sangre Azul. Me da a mí la sensación de que, por lo que vamos conociendo Jaime Peñafield desde hace muchos años, va un poco por ahí en los tiros. De que tendría que haberse casado con alguien, no sé, que fuera de Sangre Azul, que supiera 17 idiomas, no sé. Alguien perfecto, ¿no? Más que una princesa, alguien perfecta. Y bueno, la perfección no existe. A lo mejor sabes 17 idiomas y luego te trata con la punta del pie a los trabajadores, ¿no? Entonces, yo prefiero una persona más de calle. Creo que lo que ha contado es, estas revelaciones son bastante fuertes, bastante duras. Insisto, por más que se escude en mi fuente, yo no lo digo, lo dice en mi fuente, lo está diciendo él. El que lo dice es él. La información se la da otra persona, ¿de acuerdo? Pero él es el que lo está diciendo en primera persona y él es el que asume los riesgos de, si quebranta el derecho al honor de una persona, le pueden demandar y le puede caer la del pulpo. Y ya está. Claro, tiene la que tiene, sabe que es muy difícil que vaya a la cárcel también. Quizás tenga también algún problemilla de no sé qué y ya eso es obice para no entrar en la cárcel. Y tonto no es, ¿no? Pero que está soltando bombazos duros contra la reina Leticia sin probar nada. Sí, no es que mi fuente, no es que mi fuente. Y yo entiendo que el trabajo de los periodistas es así, se mueve un poco así. Pero, ostras, creo que lo que ha contado no era interesante para entender su reinado. Es como consorte. No era necesario para entenderlo. Lo que ha contado es muy fuerte. La está acusando de que su hermana se ha quitado la vida por y para este asunto, ¿no? Porque no le dejaba estar con Sofía y con Leonor, que sentía debilidad por ella. Y era como un sumedio hijas. Entonces, pues se quitó la vida. Eso es lo que ha contado. En fin, a mí me cuesta creer que fuera por eso. Quizás las personas cuando están mal, pues no saben lo que hacer y llegan a un punto de no retorno. Y difieren en hacer este tipo de actos que, bueno, en fin, lo que hay, ¿no? Mi gente, necesito vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.